¡Suscríbete al canal! 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 No consigue crear peligro con ese córner. Ahí ha estado muy bien, sin titubeo. Para un gol. Porce. Alves adelanta para recuperar. Lucas Rodríguez. Ahí recibe el apoyo. Y pierde la posesión. Uy, balón que queda suelto. Lucas Rodríguez. Ese ha salido sin merendar, pero le has visto lo que ha hecho, por Dios. Arte Drugo. Fabián. No pinta nada mal. Con la calidad que tiene, cómo se le ha podido escapar ese balón. El equipo contrario le ha pegado la pelota. El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 3-0. Bueno, Paco, ¿de verdad cómo ves esta eliminatoria hasta ahora? Muy, muy entretenida. Se han ido con ventaja al descanso y si consiguen mantenerla, su rival quedará eliminado. Pero necesitan mantener su nivel de juego y el balón alejado de su área. Los dos equipos han ido agotando la gasolina y los técnicos deciden meter sangre nueva. Y parece que van a saltar al campo a la vez, Manolo. Menaza. Cristiano con el cuero. Paso interceptado en el centro del campo. Matuidi. Rodríguez. Aunque haya tocado el palo, el balón sigue en juego. Fuera de juego. Bueno, habrá que verlo repetido. Se ha visto por ahí muy justito Ruiz. Nunca es fácil para el árbitro y se merece en el beneficio de la duda, pero la repetición muestra claramente que ha acertado, bien por el colegiado, bien por su asistente. Madre. El pase va dirigido hacia Cristiano Ronaldo. Podemos esperar cualquier casa del bicho. Jiménez. El apante no pasa del medio campo. Cristiano con el cuero. Pero qué come este chaval, Gonzalo. Qué bien le pegó. Gol, 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 gol. De nombre Cristiano. Paco cree que podemos culpar al guardameta de lo mal que lo está pasando este equipo. Es uno de los grandes culpables, eso seguro. Pero cuando pierdes de esta manera, nunca hay un único culpable, Manolo. Esto no ha acabado aún. 4-0. En alza. Puede aprovechar el espacio. Esto promete. Gol, 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 gol. Gol. Baza que sube el luminoso. Gol, 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 gol. Qué jugada Paco. Llena de inteligencia, de temple, de sentido, de la oportunidad y de mucha clase. Muy buen gol de Cristiano Ronaldo. El portugués es una de las joyas del fútbol actual. Les van a faltar sitio para correr. Qué humillación. Pierden 5-0. Antecipación, anticipación del jugador. Rodríguez. Jiménez. Pero no le da vergüenza la defensa. Madre. Pierde la posición. Y el balón queda suelta. De Nigri. Luchan por el cuero. Rodríguez. Podría pitar cualquier cosa. La jugada no estaba clara. El trencillo no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. Se lanzó al suelo a Portora y tocó el jugador. El árbitro no tenía otra acción. La barrera se toma al árbitro por el pito del Serena. El saque de falta impacta en la barrera. Una entrada que la podemos catalogar como salvadora. ¡Viva la competición de la pelota! Matrindí. Chicharito. Jiménez. Madre de mi vida, playa tirazo. El equipo local está transformando el apoyo de la afición en buen juego y se está convirtiendo en el absoluto dominador del partido. Ahora solo les falta empezar a materializar el buen juego en forma de goles y sentenciar el partido. En alfa. ¡Ah, qué chutazo! ¡Qué cerca ha estado! ¡Recibe el apoyo! ¡Madre! En alfa. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Un toque de habilidad. La lecione. Espero que le sirva para jugar mejor a partir de ahora porque está teniendo un día para olvidar. Se prepara para sacar el córner. Así se han repartido los tiros entre los dos equipos. El portero atrapa con seguridad. ¡Viva la seguridad! Tiene un compañero que corre hacia adelante. Guardado, vaya pelota. Atención, intercepta el balón con esa buena entrada. Está poniendo las cosas muy complicadas a los rivales. Espero que siga así y que no le dé por sacar su lado más oscuro. Cristiano con el cuero. Tira puerta vacía. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Hacen falta de gol estos noves sin otra cosa para intentarlo y encima marcarlo. Me parece increíble. El portero ni se lo esperaba. Mira la cara que se le ha quedado. ¡Qué demostración técnica! Muy bonito el gol, pero qué bonito ha sido también el pase, Manolo. El marcador es cada vez más contundente. Los amistados tenían claro que iban a ganar, aunque yo creo que no con tanta superioridad. El marcador no miente, Manolo. Se los han comido con patatas. Aprovecha el espacio para crear peligro. Pueden ir dentro. Un último esfuerzo damos, chavales, por ampliar el marcador. Aunque han fallado. Todavía quieren más, Manolo. ¿Qué, tío? Aranjo. Pelotas envenenadas al primer palo para el portero. Se prepara para sacar el córner. Y el córner termina en agua de borraja. Benarfa. Benarfa deja patente su calidad. ¡La Benarfa! La intención en abuela sin duda, pero la ejecución no ha estado a la altura. El portero estaba adelantado, pero no le ha costado mucho detener ese lanzamiento. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. ¡Madrid! Pase elevado a Fibre y Movich. El gigante sueco, Denígris. ¡Finigris! ¡Rodrígue! ¡Qué bonita filigrana! El equipo Paco sigue vivo en la Copa tras esta victoria. ¡Sí, pero cuidadín!